Danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro, no te canses ahora Que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en piedra Danza Kuduro Con las manos arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te quites ahora Que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro No te canses ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Kuduro No te canses ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No te canses ahora, que el rezo no empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Danza Kuduro Luchan solo Luchan solo Déjame Danza Kuduro Dan la mano arriba, cintura sola, da media vuelta Danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu camera? Y ese fuego que quema por dentro y lento te convierte en pie Las manos arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro No descanses ahora, que esto solo empieza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!